Cada uno con su secreto. Contratado. Es un tipo. ¿Qué es? ¿Un travesti? Que se travista. Ya estoy travestida. Armando tu lista de casamiento. Ustedes dos, esconden cosas que Gastón no tiene que saber. ¿Qué es lo que yo no me tengo que enterar? Cuando me sonreís, este miércoles a las 10 y cuarto de la noche por Telefe.